El Partido Socialista rinde homenaje con motivo el martes del Día Internacional de las Mujeres a las trabajadoras anónimas que con su esfuerzo han sacado adelante a sus familias. La formación socialista les pide que se sientan orgullosas de su trabajo, en muchos casos realizado en épocas difíciles. Ha sacado también la valentía y el arrojo de unas mujeres cuya labor solo se reconoce en el ámbito familiar. Ayuntamiento y colectivos sociales celebran el martes el Día Internacional de la Mujer. Nosotros queremos destacar a esas mujeres del ámbito más privado, del ámbito por eso le llamamos anónimo, mujeres que han sido madres o abuelas de grandes familias que con un gran esfuerzo han tenido que sacar a sus familias adelante, han tenido que sacar negocios en determinados momentos muy complicados en su vida, siempre apegadas a Marbella, a San Pedro de Alcántara. El Partido Socialista ha destacado también la valentía y el arrojo de unas mujeres cuya labor solo se reconoce en el ámbito familiar. Nosotros queremos hacer un reconocimiento porque muchas veces parece que se hacen reconocimientos a mujeres sobresalientes, con una gran y extensa carrera profesional y nosotros también queremos reconocer a esas mujeres que también son valientes, trabajadoras, luchadoras, pero que muchas veces no son tan conocidas dentro de un ámbito profesional. Ayuntamiento y colectivos sociales celebran el martes el Día Internacional de la Mujer.